Desde Venezuela les saludo y hoy voy a hablarles de los Diablos Danzantes de Yale, una fiesta religiosa tradicional venezolana declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En primer lugar vamos a compartirles su génesis, profundamente ligada a dos elementos, como el agua a través de las lluvias que fecundan la simiente y a través de la tierra como soporte de la fecundidad de los sembradíos. Según crónicas orales transmitidas de generación en generación, cuentan que una fuerte y prolongada sequía azotaba la localidad, por lo que se reunieron los sembradores de la zona para elevar sus peticiones al Altísimo, su deidad, y prometerle que si le concedía abundantes lluvias, bailarían como ofrenda para él con máscaras y adornarían las calles con flores, alimentos y bebidas. Consiguiente a estas promesas llega la lluvia abundante y es así como los promeseros año tras año, el jueves de Corpus Christi y su víspera salen a bailar las danzas de Diablo. Se presentan con tambores y maracas, siempre de frente al Santísimo Sacramento. Visitan con danzas unos 40 hogares y finalizan rindiéndose ante el Santísimo o Cuerpo de Cristo, como símbolo de victoria del bien sobre el mal. Desde la génesis de esta fiesta está explícitamente expresada la ofrenda de alimentos y desde sus inicios cada familia de promeseros contribuía con los frutos de sus cosechas para las ofrendas y siendo la zona más productora de tubérculo, el plato natural que surge para combinar estos alimentos es una sopa, sopa muy consistente que se le llama mondongo y a la cual se le añade panza de res. Esta sopa tradicional mirandina pasó a llamarse Sancocho de Diablos. Este plato se sirve para dar por culminada la celebración y aún en nuestros días un gran grupo de voluntarios se reúne para preparar el Sancocho de Diablo y dar alimento a más de 200 personas en el estadio de la localidad.